hola a todos bienvenidos a la clase número 20 hoy día lo que vamos a hacer va a ser en teoría esta es una clase que está contemplada para ejercicios no más pero vamos a empezar con macrocosmos porque igual es harta materia así que para evitar en caso de un posible atraso vamos a ver al tiro un poco de materia para avanzar con eso y después vamos a avanzar con ejercicios ese es el plan de hoy día así que partimos ya lo primero que viene en macrocosmos es la tierra cosas que les pueden preguntar esta parte son como datos chiquititos que pueden preguntar de la nada qué cosas les puedo preguntar qué edad tiene la tierra la tierra tiene una edad de 4.600 millones de años en su momento la tierra bueno primero la tierra era una bola incandescente una bola que estaba quemando después este momento acá después lo que pasó fue que con el paso del tiempo esta bola incandescente se empezó a enfriar y qué pasa los compuestos más livianos de la tierra comienzan a flotar a salir de la superficie y los compuestos más pesados se van al fondo los metales más livianos flotan y los metales más pesados van al fondo van al centro y eso igual es una característica de la tierra actualmente como que en la tierra hay capas de la tierra que están flotando en fluidos uno lo es como demasiado loco pensar eso porque no hace posible que la tierra tenga como líquido adentro y estén flotando capas de tierra pero eso es así hasta el día de hoy entonces las cosas más pesadas se fueron hacia adentro y las cosas más livianas se fueron hacia arriba y así quedó como estamos ahora entonces qué pasa primero los compuestos más livianos salen a la superficie los más pesados se van hacia el centro pasa el tiempo nacen los océanos como nacen los océanos comienzan a haber cambios en el clima ahora hay lluvia hay diferentes situaciones meteorológicas que antes no habían y nuevas condiciones atmosféricas lo cual lleva a que nazca la atmósfera y en este momento que pasa en la tierra en antes de eso volviendo acá tenemos un momento en el que la tierra no tenía océanos era solamente un continente enorme que se llamaba pangea el súper continente y pasó que este continente se dividió en dos continentes diferentes que se llaman la oracia y conduana después estos continentes bueno en millones y millones de años esto es un proceso muy lento de hecho los los continentes hoy en día igual se mueven por las placas tectónicas los continentes hoy se mueven pero cuánto será el movimiento un centímetro en diez años o algo así o al año es muy lento entonces el proceso fue de acá acá en millones de años pasa la pangea se divide en dos continentes y después estos dos continentes se siguieron dividiendo hasta que tenemos los continentes que todos conocemos hoy en día eso fue lo que pasó capas de la tierra existen como tres categorías que son las más típicas que preguntan siempre que son las capas de la tierra y los modelos de la tierra hoy día vamos a ver las capas de la tierra y uno de los dos modelos entonces qué capas tenemos tenemos cuatro capas o en realidad tres capas porque la biosfera como a veces se cuenta como una cuarta capa y a veces no pero eso no no hace mucha diferencia simplemente sepan que la biosfera entonces tenemos la atmósfera que es la atmósfera la atmósfera es todo lo que está justo sobre la superficie nosotros estamos básicamente la atmósfera la atmósfera no es solamente lo que nosotros creemos que está arriba súper lejos no la atmósfera es está ubicada inmediatamente sobre la superficie terrestre y de que está compuesta está compuesta de gases los gases que conforman el aire todos los conocemos y estos gases son principalmente nitrógeno oxígeno y dióxido de carbono pero porque está marcado acá el nitrógeno porque el nitrógeno es el más abundante no vayan a nunca poner que el más abundante es el oxígeno porque es típico típico uno como que asume nosotros respiramos oxígeno oxígeno tiene que ser sí o sí lo más abundante pero no lo más abundante acá es el nitrógeno así que no se les voy a olvidar eso esto muy importante nitrógeno el más abundante voy a dejar anotado abundante más abundante no el oxígeno jamás vayan a responder eso segunda capa la hidrósfera la hidrósfera es la capa de todo el agua ya sea agua líquida o agua sólida o lo que sea es el agua entonces tenemos el mar el lago ríos lagunas glaciares nieves la nieve también lo podemos agregar acá perdón rojo básicamente todo el agua y de esta agua típico esto es un número un número típico pero igual hay que saberlo un 97% del agua de la tierra es agua de mar agua que no podemos tomar y un 3% es agua dulce que principalmente está en glaciares lagos cosas así y la tierra irónicamente está cubierta por más agua que tierra un 71% de la superficie de la tierra no es que la masa de la tierra un 71% sea agua no de la superficie de la tierra un 71% está cubierto con agua porque el planeta se llama tierra y no agua esa es una gran pregunta que yo también me hago pero así es así la tierra está cubierta por más agua que lo que está cubierta por tierra siguiente capa la geósfera la geósfera no tiene mucho mucho que haya que saber pero la geósfera es material rocoso esta sería como la tierra la hidrosfera es el agua y la geósfera es la parte tierra que compone la geósfera la geósfera está compuesta por la corteza terrestre el manto y el núcleo no es la superficie solamente sino que también lo que está debajo y que es la corteza el manto del núcleo lo vamos a ver después así que no se preocupe que tenemos después tenemos la biosfera la biosfera es la cuarta capa que no siempre se considera como una de las capas de la tierra pero es bueno tenerla acá anotada y la biosfera se clasifica como los seres vivos tenemos la atmósfera el aire hidrósfera agua geósfera tierra biosfera los seres vivos pero otra definición como un poco más formal es el espacio dentro del cual se desarrolla la vida pero más que nada los seres vivos los seres vivos y las relaciones que existen entre ellos pero eso entonces resumen esto sería atmósfera atmósfera tenemos agua hay atmósfera no agua aire o la forma más resumida 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 sería atmósfera aire hidrósfera agua geósfera rocas y después tenemos biosfera seres vivos ahora interior de la tierra ya esto lo tengo en vertical creo que no es muy cómodo tenerlo en vertical pero es la forma creo que la forma más eficiente de aprendérselo porque esto tiene una relación con el orden de acá a ver si no se ve bien dígame o si no alcanzo a ver pero creo que algo se debería poder ver ya este es el modelo estático de la tierra existe el modelo dinámico y el modelo estático el modelo dinámico clasifica las capas de la tierra no las capas de la tierra como clasifica el interior de la tierra según la dinámica que existe entre las diferentes partes y el modelo estático divides pero según la composición química no mediante la dinámica por eso modelo estático composición química modelo dinámico dinámicas es fácil de acordarse y cómo funciona esto a ver vamos a ver el dibujo que está acá abajo ya porque hay acá una cuestión rayada media rara es porque el dibujo que encontré estaba puesta en la atmósfera pero la atmósfera no es parte de esto así que lo taché nomás y qué tenemos tenemos acá la tierra y se divide en el modelo estático en cuatro partes tenemos el núcleo interior esto de acá después tenemos el núcleo exterior la parte naranja pero el núcleo siempre se trabaja como un conjunto es como tenemos el núcleo el núcleo se divide en dos pero también se podría decir entonces que se divide en tres partes pero bueno después tenemos el manto toda esta parte de acá que es la parte que ocupa más masa como lo lo grosso de la tierra es manto como si tienen que apostarle a lo más grande a lo con más masa a lo con más volumen manto siempre manto no apostarle es el manto y después la corteza que es como la capa finita que está acá afuera todo lo como es ese ancho chiquitito que no se puede ver tanto pero la corteza es la capa de afuera entonces y tenemos acá acá tenemos un orden que va desde vamos a ir desde afuera hacia adentro y vamos a ir viendo etapa por etapa tenemos diferentes partes tenemos la corteza el manto y los núcleos y entre las diferentes partes existen discontinuidades ¿qué son las discontinuidades? por ejemplo hay una discontinuidad acá y esa discontinuidad simplemente es como se le pone un nombre a la parte donde se pasa de manto a corteza o de manto a núcleo pero simplemente se le pone un nombre a las discontinuidades donde se pasa de una parte a la otra parte entonces vayamos de afuera hacia adentro primero tenemos la corteza que es la capa más delgadita es como una capa finita de hecho acá yo creo que en el dibujo es muy gruesa para lo que realmente es esto imaginen que es un pedazo sacado así es algo así para que se capte entonces así se visualiza un poco entonces tenemos la corteza es la capa de afuera lo más finito y está dividida en dos está la corteza continental y tenemos también la corteza oceánica la continental es la que está en los continentes hay tierra roca y la oceánica es la corteza pero que está bajo el agua ¿qué es lo más abundante en la corteza? ya acá si es el oxígeno pero en la atmósfera lo más abundante no es el oxígeno en la atmósfera lo más abundante es el nitrógeno en la corteza el oxígeno en la atmósfera el nitrógeno se los voy a repitir harto porque es típico típico que uno dice aire oxígeno lo más común pero eso no es así es el nitrógeno entonces eso es todo lo que hay que saber de la corteza estas cosas es pura memoria macrocosmos de verdad que es pura memoria así que no debería tener tanto problema o sea es una lata aprendérselo pero no tiene mucha ciencia no hay tanto que pensar de fondo es solo aprenderse las cosas de memoria después entre la corteza y el manto tenemos la primera discontinuidad que es la discontinuidad de Mohorovic Mohorovic bueno preguntas las discontinuidades sí es común no es tan común pero sí las preguntan yo he visto preguntas de eso así que no se las pase por alto de todo después segunda parte tenemos el manto el manto lo que está acá ya lo vimos que caracteriza el manto es un 82% del volumen total de la tierra o sea mucho un 82% de toda la tierra es manto que si fijan el manto es muy ancho y da una vuelta muy grande porque por ejemplo si el núcleo fuese así y el manto fuese así como tuviesen el mismo ancho igual no más el manto sería más porque el manto da una vuelta más grande alrededor de la tierra en cambio el núcleo está más al centro entonces da una vuelta más chiquita y por eso es que el manto es tan grande porque es muy ancho y más encima da una vuelta muy grande como la corteza es enana entonces está súper afuera el núcleo no es tan grande entonces el manto es mucho un 82% de la tierra es manto y se divide en dos al igual que el núcleo pero como que en el núcleo es más importante la diferencia entonces tenemos acá el manto superior y acá el manto inferior y eso después tenemos entre el manto y el núcleo otra discontinuidad que es la discontinuidad de Bertschert-Gutenberg y pasamos al núcleo externo que caracteriza el núcleo externo que es líquido es líquido es metal líquido es como magma lava es yo lo encuentro impresionante y como se sabe una buena pregunta es como la gente sabe que ahí hay líquido y no sólido no es que alguien haya hecho un super ojo hiper mega gigante y haya encontrado líquido sino que esto se estudia con ondas y hay algunas ondas que solo se transmiten en líquidos y hay ondas que solo se transmiten en sólidos hay ondas que se transmiten en los dos y así uno hace un estudio enviando ondas y si uno se da cuenta que las ondas que solo viajan en sólidos llegan a un punto en el que ya no pasan es porque llegó a una zona líquida y esa zona líquida sería el núcleo externo este de acá ¿qué es lo más abundante en el núcleo externo? el hierro y el líquido después entre el núcleo externo y el núcleo interno tenemos la discontinuidad de Lehman son tres discontinuidades tampoco es tanto aprendérselas y el núcleo interno ya no es líquido ahora es sólido ¿qué es lo más abundante acá? níquel, hierro y azúcar pregunta yo no lo sabía esto pero me lo había preguntado y nunca pensé en la respuesta pero me lo preguntaron en un ensayo ¿por qué el núcleo externo es líquido y el interno es sólido? porque uno lo que piensa es ya se supone que en el núcleo hay líquido porque mientras más al centro más caliente entonces si está más caliente se derrite en los metales pero el núcleo interno o sea lo que está aún más al centro no es líquido es sólido ¿y por qué? si debería estar más caliente y eso sí es verdad pero está a tanta presión porque está tan al centro que es sólido los materiales varían sus puntos de fusión como los materiales tienen un punto diferente en el que se derriten dependiendo de la presión a la que están entonces este metal probablemente no probablemente estaría líquido si no estuviese una presión tan grande o sea si el metal de acá estuviese a esta temperatura pero acá arriba en la corteza estaría líquido pero abajo está tan presionado que no se puede comportar como un líquido y pasa a ser un sólido es muy loco pero es muy cool eso es lo que veremos hoy día en materia el resto lo vamos a ver en ejercicios para los que llegaron después la clase de hoy día en realidad es una clase que estaba contemplada para hacer ejercicios pero yo quería avanzar un poco en macrocosmos porque es mucha materia y no quiero que nos atracemos así que dejé avanzar esta materia los que llegaron más tarde va a quedar grabada ningún problema y por mientras vamos a pasar a la ley después vamos a ver ejercicios y si alguien tiene alguna duda de lo que sea es su momento de aprovechar de hacerla o sea como si alguien tiene alguna pregunta por ahí un ejercicio que quiera ver podemos ver eso también como la idea de esta clase es que aprovechen de preguntar las dudas que tengan en todo caso me tinca que luego puede que llegue más gente pero después la dejamos anotada también estamos acá ya a ver vamos a hacer esto más fácil voy a ver los participantes y ahí lo voy a anotar porque son muy poquitos como va a estar preguntando Adrián está si alguien no lo anoto me dice vemos Adrián vamos por en el zoom igual me aparece por orden respuestemos a Bárbara y luego Fernanda Romo Fernanda Romo Lucas Toro Lucas Toro llegó el segundo semestre y siempre viene muy bien Lucas Toro María Paz Campos la teare blanco la teare blanco tampoco falla sale muy bien Valentina Urbina Valentina Hernández y Juliana Moyano si alguien no lo anoté avisa el tiro pero esos son los participantes del zoom hoy día son poquitos así que no valía la pena gastar tanto rato pasando la lista pero vamos a dejar esto guardado perfecto perfecto aquí volvimos al iPad algo que se me olvidó mencionar es que mientras esto eso es lo que tengo notado acá que no lo dije mientras más al centro de la tierra mientras más profundo porque la idea es que ustedes vean este dibujo como afuera estamos como el resumen la idea es que vaya igual a esto que sea un simile arriba estamos más afuera y abajo estamos más adentro la temperatura mientras más al centro de la tierra más caliente mayor es la temperatura pero otra cosa muy importante es que mientras más profundo estamos más lento aumenta la temperatura o sea acá arriba está más frío pero si yo avanzo un poquito la diferencia de temperatura es mucha en cambio cuando yo estoy por acá la temperatura es tan alta que ya la diferencia no es tanta como si yo me paro acá o me paro acá ya imaginemos esto como nada que ver pero imaginemos que acá hay una diferencia de no sé 10 grados celsius debe ser como mucho más pero bueno 10 grados celsius y acá imaginemos que hago la misma recorrida distancia y acá hay una temperatura de una diferencia de temperatura de 50 grados celsius entonces esa es la idea no es que acá haya 10 grados y acá haya 50 grados no 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 porque abajo está más caliente pero es la diferencia de temperatura entre este punto y este punto entonces imaginemos que por ejemplo acá hay no sé 20 grados y acá hay 70 grados y acá hay 1000 grados y acá hay 1010 eso parece que dijera 1000 pero es una c del grado celsius entonces hay una diferencia de 10 y acá hay una diferencia de 50 es la idea pero vamos con eso y que vamos a hacer vamos a pasar a hacer algunos ejercicios ya de diferente materia no de esto necesariamente de hecho creo que no hay ninguno de la materia que acabamos de ver pero no tiene mucha ciencia así que vamos a aprovechar de ver otras cosas que vimos hace rato primer ejercicio tenemos dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura los cuerpos se ponen en contacto térmico los cuerpos se ponen en contacto térmico al respecto se afirma que en el momento en que se ponen en contacto hay transferencia de calor entre ellos en el momento en que se ponen en contacto no están en equilibrio térmico y sus calores específicos después de un tiempo serán necesariamente iguales ¿qué dicen? ¿alguien se atreve a decir algo? esto no necesita tanta materia o sea no necesita calcular nada es como materia directa ya entre la D y la E E ya pero estamos de acuerdo en la 1 entonces ya eso es verdad la 1 es correcta la respuesta correcta no es la E vamos a uy como esto es la D ¿por qué? ya vamos a partir del principio mejor tenemos la 1 en el momento en que se ponen en contacto hay transferencia de calor entre ellos esto es cierto porque cuando dos cuerpos están a diferente temperatura están a diferente temperatura su objetivo su objetivo es llegar a la misma temperatura cuando están en contacto como que todos los cuerpos por naturaleza es como una fuerza natural quiere que los cuerpos estén a la misma temperatura y quieren llegar al equilibrio entonces esto se relaciona al tiro con la 2 ¿cuándo están dos cuerpos en equilibrio térmico? equilibrio térmico es cuando los cuerpos están a la misma temperatura lo que pasa con la cuchara fría con el café que uno toma la punta de la taza de la taza de la cuchara y la cuchara está caliente igual que el café ¿por qué? porque el café y la cuchara quieren llegar a la misma temperatura entonces la cuchara está muy fría y se tiene que calentar y el café pierde un poco de calor porque la cuchara también estaba más fría es como imperceptible ese cambio porque la cuchara es muy chiquitita y el café es mucho pero igual pasa la cuchara enfría un poquito al café entonces ¿hay transferencia de calor? sí porque si estaban a diferente temperatura uno le pasa calor al otro hasta que lleguen a la misma ahora la 2 ¿en el momento en que se ponen en contacto no están en equilibrio térmico? esto es correcto ¿por qué? porque están a diferente temperatura si estuviesen a la misma temperatura ahí sí estarían en equilibrio térmico pero como están a distintas temperaturas esto no es posible y la 3 ¿sus calores específicos después de un tiempo serán necesariamente iguales? no porque el calor específico no cambia con el tiempo el calor específico es a ver veamos que era el calor específico calor necesario para aumentar en un grado la temperatura de un gramo de sustancia el calor específico no depende de la temperatura el calor específico tampoco depende del tiempo ni nada el calor específico depende del material cuando estamos acá depende del material entonces si los cuerpos tienen materiales diferentes puede que tengan el mismo material pero sin calor materiales diferentes van a tener calores específicos diferentes y si tienen materiales iguales ahí van a tener el mismo calor específico pero no importa cuánto tiempo pasa y no importa cuánta temperatura está solamente importa de qué material están hechos y por eso la respuesta correcta es la D ¿se entiende? ¿dudas? ¿está claro? ¿todo claro? para acá ¿alguien no le queda algo claro? avisa nomás ya este ejercicio a mí me gustó tenemos en una obra en construcción está trabajando don Fermín el carpintero a quien se le cae el martillo desde el reposo el cual tardó dos segundos en caer si cada piso tiene una altura de tres metros ¿desde qué piso cayó el martillo? desprecie el roce a ver daré un segundo para reflexionarlo pero ¿con qué tiene que ver esta materia? tiene que ver con cinemática con las fórmulas que vimos la ¿cómo se llama? la ecuación itinerario y las tres ecuaciones que vimos de cinemática son típicas típicas de hecho las voy a anotar tenemos tres ecuaciones muy importantes velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos por a por distancia esto tiene que ver con eso entonces ¿qué tenemos? acá tenemos caída libre ¿por qué? porque se cae el martillo nadie lanza el martillo entonces tenemos un martillo que se cae desde el reposo y tarda dos segundos en caer ¿qué información tenemos? tenemos la velocidad inicial que es cero porque el cuerpo se deja caer y tenemos el tiempo que es igual a dos entonces ¿qué ecuación nos puede servir si tenemos velocidad inicial y el tiempo? ah bueno también tenemos la aceleración porque es la aceleración de gravedad que es diez entonces ¿qué ecuación podemos ocupar? y más encima queremos calcular la distancia entonces ocupamos la ecuación itinerario que es esta de acá la de abajo no nos sirve porque no tenemos la velocidad final así que vamos a ocupar la segunda sostenemos a ver voy a notar acá distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado entonces tenemos velocidad inicial es cero cero por tiempo más un medio de aceleración que es diez y tiempo al cuadrado sería cuatro entonces esto nos quedaría cinco por cuatro que es igual a veinte ya el martillo recorre veinte metros hasta llegar al piso ¿desde qué piso cayó el martillo? entonces si tenemos que cada piso mide tres metros el martillo recorre siete pisos siete catorce veintiuno el ejercicio está como medio raro porque no calza perfecto pero son siete pisos entonces ¿cómo lo podríamos pensar? ya que se cayó del séptimo piso pero no cayó del techo del séptimo piso cayó un poco más abajo entonces está como confuso pero si el martillo se demoró si el martillo recorre veinte metros significa que se lanzó el tercer piso del séptimo piso sí o sí dudas preguntas ¿cómo supongo que tenía que usar la ecuación de la distancia? porque está pidiendo de qué piso cayó el martillo ¿cierto? ahí sería que sacar tendríamos que sacar la distancia ¿cierto? sí cuando me piden desde qué piso cayó y me dicen en el fondo a mí me están diciendo si cada piso mide tres metros entonces me dicen ya imaginemos que tenemos un edificio acá y cada pedacito acá son tres metros tres metros tres metros tres metros me dicen ¿desde qué piso cayó? yo al tiro tengo que decir no, si me están dando las medidas de los pisos y me están preguntando ¿desde qué piso cayó? si o si me están pidiendo la altura de la cual cayó y la altura es distancia entonces ahí yo cacho que tengo que sacar la distancia pero ahí yo podría tratar de ocupar dos ecuaciones tengo dos que tienen la distancia tengo esta de acá y tengo esta de acá pero no tengo la velocidad final entonces eso me obliga a ocupar la segunda es por eso que elegimos esa y no la tercera ¿se capta con eso? sí, profe y se entendió ya, bacán entonces si se entiende con eso seguimos tenemos ay no casi muestro la respuesta al tiro a ver veamos el ejercicio una persona de 60 kilos se suma a un ascensor de 200 kilos a ver vamos a anotar los datos que nos dan siempre es súper bueno anotar la información no, ya mejor no lo reímos lo vamos a destacar 60 kilos la persona 200 kilos el ascensor el ascensor es acelerado hacia arriba una aceleración de 5 metros por segundo el módulo de la fuerza que ejercen los pies de la persona sobre el piso del ascensor es ¿qué me están preguntando? ¿qué me están preguntando? me están preguntando por el peso aparente ¿qué me están preguntando? la fuerza que ejercen los pies sobre el ascensor la fuerza que ejercen los pies sobre el ascensor es el peso pero acá como estamos en un ascensor acelerando el peso la fuerza que ejerce la persona sobre el ascensor ya no va a ser su peso real sino que va a ser un peso aparente ¿se acuerdan cuando vimos esa materia? lo podemos volver a ver un segundo pero eso es lo que me están pidiendo yo creo que algo nos podemos haber olvidado así que revisemos eso un poco esto habrá sido la clase dinámica uno la clase dinámica dos eso es lo que vimos acá en ascensores que cuando la persona estaba quieta el peso era el peso real cuando subía acelerando el peso aparente era mayor al real si fijan acá está marcado peso aparente cuando bajaba acelerando el peso aparente era menor al real y cuando la cuerda se cortaba la pesa no marcaba nada porque las dos están sí, exacto lo que dijo Adrián es correcto el peso sería más sí porque sube acelerando nosotros en el ejercicio estamos en el caso dos es por eso así que volvemos a nuestro ejercicio y que tenemos que hacer calcular el peso aparente y cuál es la la fórmula de peso peso es igual a masa por gravedad pero en este caso sería peso aparente entonces no necesitamos la gravedad vamos a necesitar la aceleración total ya ¿qué aceleración ocupamos? porque la masa es fácil ya nos dicen los 5 metros por segundo los 5 metros por segundo sí no ahí está la piel del ejercicio no se ocupan los 5 metros por segundo ¿por qué? porque hay dos cosas que están influyendo acá tenemos estoy notando la gente que está llegando para dejarlos marcados en la lista tenemos acá la persona del ascensor y tenemos dos fuerzas actuando tenemos primero tiene que ver con la gravedad ¿cierto? tiene que ver con la gravedad y ahora y ahora que la persona está acelerando el peso te muestra ya dijimos que tenía que ser mayor el peso aparente va a ser mayor entonces si la aceleración de gravedad es 10 y yo ocupara si yo ocupo 5 me va a dar algo menor no tiene mucho sentido lo que yo tengo que hacer es sumarlas tengo la gravedad y además tengo la aceleración que no es una fuerza en sí pero acá me va la vamos a ocupar igual tenemos la aceleración que es hacia arriba pero sin embargo es un efecto inverso ¿se acuerdan que nosotros decíamos cuando el ascensor empieza a subir yo me siento más pesado me siento como que me voy para abajo a pesar de que yo estoy subiendo yo me siento como que me voy para abajo y cuando el ascensor baja muy rápido yo siento que me levanto entonces acá vamos a sumar la aceleración con la gravedad y lo que vamos a hacer es decir el peso aparente la combinación fea de colores que estoy usando pero bueno el peso aparente sería masa por gravedad más aceleración sería masa por quince la gravedad es diez y la aceleración es quince es cinco ya ¿qué más ocupo? yo no necesito la masa del ascensor la masa del ascensor no tiene nada que ver y solo me la dan porque es un distractor la de la persona sí vamos a ocupar solamente la de la persona esto es un distractor no me sirve de nada entonces ¿qué tengo que hacer? sesenta por quince y esto es ciento cincuenta por seis cero treinta nueve novecientos y esa es la respuesta correcta ¿profe siempre hay que tener en consideración la la gravedad y la aceleración en un tipo de ejercicio así? sí en los ascensores sí siempre si me hubiesen dicho que estaba yendo hacia abajo le habría restado la aceleración pero también la tengo que tener en cuenta entonces ahí habría ocupado cinco en vez de quince diez menos cinco pero los ejercicios de ascensor la aceleración del ascensor es muy importante la velocidad no tanto porque si el ascensor me dijiesen va a mil metros por segundo o mil kilómetros por hora súper rápido da lo mismo si es que va a velocidad constante porque velocidad constante no hay fuerza no me importa qué tan rápido va a mí me importa qué tan rápido está acelerando la velocidad me da lo mismo si va a mil metros por segundo o va a cero metros por segundo da lo mismo eso no influye lo que influye es la aceleración ¿profi en el caso de que el peso sea nulo o sea se corta el ascensor por así decirlo y uno de esos ejemplos que hizo usted sí en los que teníamos acá la cuerda cortada el caso de la cuerda cortada es como que la aceleración deja de existir la aceleración pasaría solamente a ser la gravedad y la pesa no el peso aparente sería cero porque las dos cosas están cayendo al mismo tiempo la persona cae a una velocidad y el ascensor cae a una velocidad entonces no hay una fuerza que esté ejerciendo la persona sobre el ascensor los dos están cayendo juntitos entonces es como si no hiciera nada de peso es como ya si no les hace tanto sentido imagínense que ustedes se ya un ejemplo muy equis pero imaginen que ustedes se agarran de un avión desde abajo están por fuera del avión ya muy random el ejemplo pero imaginemos que esto es un avión tenemos el avión acá con las alas chuta el dibujo feo tenemos el avión acá imaginemos que ustedes se ponen acá así super equis imaginen que están por abajo agarrados del avión y el avión no está volando el avión se suelta y cae y ustedes caen también se sueltan del avión y el avión también cae ustedes el avión no les va a estar haciendo peso encima a pesar de que el avión sea más pesado o lo que sea porque los dos van a estar cayendo a la misma velocidad o la misma aceleración entonces va a ser como no tener nada encima porque el avión está cayendo igual de rápido que ustedes no les influye y esto es lo mismo que pasa dentro del ascensor muy aquí es el ejemplo que se me ocurrió pero sería algo así espero que se oí un poco más entendido aunque el ejemplo haya estado medio raro entonces pasamos al siguiente ejercicio siguiente ejercicio un resorte está en equilibrio al colgar de él una masa de 500 gramos se estira 20 centímetros por lo tanto la medida de la constante de elasticidad del resorte es ya de nuevo un ejercicio de fuerzas de nuevo este es un ejercicio solamente de acordarse de la fórmula hay muchos de estos en verdad en física ahí se acuerda que tenemos que hacer este es un poco más rebuscado en verdad no tanto pero hay que acordarse de la fórmula si uno no se acuerda está sonado yo les cuento tenemos a ver vamos a ir a la diapositiva de esa clase de la fuerza elástica la fuerza elástica tenemos la fuerza elástica acá ya está como muy lleno de cosas esto pero lo voy a borrar y después lo voy a dar de vuelta así que no va a ser tan dramático ya nada de esto nos importa bla 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 chao chao todo esto acá lo único que me importa es esta ecuación fuerza elástica es igual a menos k por la diferencia de largo y que es k k es la constante de elasticidad que es lo que nos están pidiendo ahora así que vamos a devolver todo y vamos al ejercicio entonces que teníamos fuerza elástica es igual a menos k por delta x y que era delta x la diferencia de largo a ver vamos a dejarlo otra vez todo k constante de elasticidad delta x diferencia de largo entonces tenemos eso pero tenemos que hacer una reflexión antes acá porque nos están tenemos el largo pero todavía no tenemos la fuerza así que tenemos que calcular eso tenemos un resorte en equilibrio entonces vamos a hacer el dibujito tenemos un resorte acá y cuelga una masa de medio kilo recuerden que se trabaja en kilos no vayan a trabajar con los 500 500 gramos pasan a ser 0,5 kilos el resorte tiene una diferencia de largo de 20 centímetros pero tampoco tenemos que ocupar 20 centímetros nosotros trabajamos en metros 0,2 metros esto es 0,5 kilos y me dicen se cuelga una masa de 500 gramos bla 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 ya el resorte está en equilibrio eso significa que nos nos está alargando y nos está achicando si está en equilibrio la fuerza neta es 0 equilibrio fuerza neta es igual a 0 entonces ¿qué tengo que hacer yo? ver las fuerzas que actúan y hacer mi diagrama de cuerpo libre entonces mi diagrama de cuerpo libre tiene dos fuerzas fuerza peso y la fuerza elástica entonces ¿qué puedo hacer yo? calcular el peso es lo primero que tengo que hacer el peso es masa por gravedad y el peso sería 0,5 por 10 que sería 5 y si yo quiero que el sistema esté en equilibrio esté en equilibrio necesito que el peso sea igual a la fuerza elástica entonces ¿qué sé yo? ahora yo sí sé mi fuerza elástica tiene que ser 5 o sea van a tener diferentes signos una va para abajo y la otra va para arriba pero no me importa acá yo solo quiero el módulo entonces voy a decir 5 tiene que ser igual a K por delta X el menos lo voy a ignorar porque estoy trabajando con puros módulos entonces diría el módulo de la fuerza elástica entonces el módulo de la fuerza elástica es 5 y es K por delta X 5 sería igual a K por delta X y el delta X era 20 centímetros 0,2 metros K es igual a 5 dividido 0,2 y 5 dividido 0,2 me da 25 K es igual a 25 newtons metro y es la C ¿dudas? ¿se entiende? en todo caso yo pensé que nos íbamos a morar más esos eran todos los ejercicios que tenía contemplados les ofrezco dime nomás la constante de elasticidad ¿por qué pasó a ser positiva? porque la constante de elasticidad siempre es positiva o sea ¿lo estás preguntando por este menos que yo tenía acá anotado? ¿acá? sí ya la constante de elasticidad siempre es positiva este menos estaba afuera y porque este menos es porque la fuerza va en contra del estiramiento si yo tengo un resorte que es así y yo lo estiro para que lo estiro y me queda así la diferencia de largo es positiva por ejemplo más 5 metros pero la fuerza es contraria la fuerza es menos la fuerza va para el otro lado en cambio si yo tengo este resorte supongamos que este es el original original ya tengo este resorte y ahora lo achico lo hago así chiquitito 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 ahora el alargamiento es negativo ahora perdió largo menos 5 ya menos 5 metros ya es menos pero bueno ahora la fuerza del resorte es para el otro lado entonces si el alargamiento era negativo ahora la fuerza es positiva la fuerza el menos es para representar acá que la fuerza va en contra de la diferencia de largo si el resorte se achica la fuerza quiere alargarlo y si una fuerza alarga el resorte la fuerza elástica lo quiere lo quiere juntar y es por eso que hay un menos pero a nosotros en este ejercicio no nos interesaba el signo nosotros solo queríamos saber el módulo pero la K siempre es positiva ¿se capta con eso? sí bacán ya como les decía yo creí que nos íbamos a morar más y tenía contemplado solo estos ejercicios pero les ofrezco diferentes cosas si alguien tiene algún ejercicio me lo puede decir si alguien quiere repasar alguna materia la podemos ver ahora alguna materia que ya hayamos visto o me dan tres minutos y yo busco algunos de otro ejercicio y lo vemos ahora si no quieren ver materia o algo así hacemos eso yo como que busco ejercicio los paso al iPad y los vemos ahora no sé de qué les pido si nadie se manifiesta veremos los ejercicios que no haga más ejercicio ya por favor ya mire un segundo apagaré todo y buscar ejercicios y en tres minutos algo así se los muestro darmos la la y Gracias. 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 Estoy pasando las fotos al iPad. Ah, yo tengo que parar de compartir, si no les voy a mostrar todas las respuestas correctas de una. Voy a dejar de duplicar. Gracias. Gracias. Ya, acá estamos. Entonces, seguimos. ¿Por qué no paré de grabar? Eso debería haber parado, pero bueno. Ya. 68. ¿En cuál de los siguientes casos es mayor el trabajo realizado? Ya. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros vimos hace pocas clases, de hecho, me debería decir que la última clase, penúltima clase, vimos trabajo. Trabajo se calcula como fuerza por distancia. Y, ¿qué tenemos acá nosotros? Gráficos, fuerza versus distancia. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo calcular acá el trabajo? Uno ve estos ejercicios de gráficos y uno al tiro y dice, oh, y no, no sé. Pero no es difícil. La verdad que los gráficos no son difíciles. Es solo, después, uno ya los, cuando ya los conoce, uno los ve y los saca al tiro. Es al principio que cuesta un poquito. Reemplazar con lo que está en el gráfico, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Reemplazar la fuerza y la distancia, ¿cierto? Sí, 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 la distancia. ¿Por el 10 y el 20? Ah, sí, pero si hicieras eso, te quedarían todos lo mismo, porque en todos los gráficos tenemos 10 y 20, entonces no vamos a llegar con eso. Pero sí tenemos que usarlos. ¿Cómo? Acá, si el gráfico es fuerza por distancia, nosotros tenemos que calcular el área, porque queremos multiplicar fuerza por distancia. Y uno cuando quiere multiplicar algo con la otra cosa, uno saca el área. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces tenemos que calcular el área. Acá sería 20 por 10 dividido en 2. Sería 5, 100. Después tenemos, de nuevo, 20 por 10 dividido en 2, 100. Acá tenemos... ¿Tenemos de nuevo 20 por 10 dividido en 2? Bueno, 100. Acá tenemos 10 por 20. Ya, acá tenemos los... 200. Y acá tenemos que calcular cada pedacito. Acá sería 10 por 10 dividido en 2, más 10 por 10 dividido en 2, que esto sería 100. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La D, porque es la con mayor área. Si escriben gráficos así, y no tienen idea, porque puede que no sea esto, pero si no tienen idea, el área. Sí o sí. Como si tienen que apostar algo y ya no les queda otra opción, no se acuerdan, bla, bla, bla. Calculen el área. Yo creo que es lo que más les... Lo que mejores resultados les puede traer. ¿Dudas, preguntas o seguimos? ¿Me tengo que seguir más? Ya. 89. Otro gráfico. El siguiente gráfico muestra la posición que un móvil tuvo en el tiempo. Respecto a la información entregada, es correcto firmar tiempo. Parte del reposo... Y la que han quedado con duda. Ah, sorry. A ver. Ah, ya entendió, ya entendió. Pero, ¿todo bien? Podemos ver de nuevo si es que hay algo que no quedó tan claro. Sí, ya, perfecto. Gracias por avisar, no me había dado cuenta. A veces el chat como que desaparece. Ya. Entonces, ¿qué afirmaciones tenemos? El móvil parte del reposo. Entre 0 y 50 tiene aceleración constante no nula. Entre 50 y 100 tiene velocidad nula. Entre 100 y 150 tiene velocidad constante no nula. Y entre 50 y 100 tiene aceleración creciente. Ya. Ya pues, ¿también? ¿Alguien se atreve? Si uno le puede apostar nomás. A veces. Como cuando no queda nada, uno le pone lo que sea nomás. Yo nunca dije en los ensayos las preguntas en blanco. Hay gente que decía, no, tienes que dejarlos en blanco para ver tu verdadero puntaje. Cosa que igual es verdad. Yo admito que tienen un punto. Pero yo decía, no, en la PCU oficial igual puedo tirarlas al azar. Así que siempre le aposté algo. Uno a veces con intuición puede descartar algunas y aumentar las probabilidades. Pero bueno, veamos. Ya. La respuesta correcta acá es la A. ¿Por qué? Vamos viendo las afirmaciones. El móvil parte desde el reposo. No saben por cuál apostar. No. Siempre se puede saber. Siempre hay algo que descartar. Así que apuesten. El móvil parte desde el reposo. ¿Qué es lo que hay que ver acá? ¿Les apuesto que además de alguno dijo parte del reposo? No, porque parte del 50. ¿Cómo va a partir del reposo? Este no es un gráfico de velocidad versus tiempo. Ah, lo hiciste metal. ¿Te salió? Bacanísimo. Si alguien dijo eso, se equivocó porque este no es un gráfico de velocidad versus tiempo. Siempre hay que fijarse de qué es el gráfico. Porque si el gráfico es de algo diferente, va a cambiar la respuesta correcta. Tenemos tres opciones siempre. Tenemos posición versus tiempo. Tenemos posición versus tiempo. Tenemos velocidad versus tiempo. Y tenemos aceleración versus tiempo. Si nosotros nos cambian lo que dice acá el gráfico, todas las respuestas de abajo van a cambiar. Así que es muy importante fijarse qué es el gráfico que tenemos al frente. Entonces, ¿partes del reposo? Sí. ¿Por qué? Porque en este tramo, si ustedes se fijan, el tiempo avanza. A medida que pasa el tiempo, la posición del cuerpo es la misma. Y si la posición no cambia, significa que no se está moviendo. Así que es la A. Pero veamos igual las otras por si acaso. Ya, la B. Entre el 0 y 50 se tiene aceleración constante, no nula. No. La aceleración es constante, pero es 0. Obviamente, si el cuerpo está quieto, la aceleración es 0. Entonces, ¿es constante? Sí. ¿Es nula? ¿Es no nula? No. Después, entre 50 y 100 se tiene velocidad nula. No. ¿Por qué la velocidad no es nula? Porque a medida que pasa el tiempo acá, la posición cambia. Y si la posición cambia, el cuerpo se tiene que estar moviendo. Y si se está moviendo, la velocidad no puede ser nula. Así que, no. Entre 100 y 150, acá, se tiene velocidad constante, no nula. No. De nuevo, tenemos una línea recta como la primera. Entonces, ¿la velocidad es constante? Sí. ¿Pero es no nula? No. Porque la velocidad es igual a 0. Acá, entre 0 y 100, la aceleración es igual a 0 también. Y velocidad es igual a 0. Entonces, no. Y en la E, entre 50 y 100, se tiene aceleración creciente. No. De hecho, acá la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque en los gráficos posición versus tiempo, cuando nosotros teníamos una curva, era cuando había aceleración. No cuando hay una línea recta. Esto lo vimos en la clase de cinemática. Esto de acá. Si fijan, acá, cuando teníamos el gráfico posición versus tiempo, y había aceleración, era una curva. No una línea. Y es por eso. Es esto de acá. Así que volvemos. ¿Se entiende? O seguimos. ¿Se entiende? Bacán. Si a alguien le quedan dudas, me avisa. Siguiente. Un conejo presenta, en cierto momento, una aceleración de 5 tercios metros del segundo cuadrado. Entonces, para este animal se cumple qué? ¿Qué? Acá en el fondo nos están preguntando qué significa la aceleración. La aceleración es igual cuánto varía la velocidad por segundo. Entonces, a ver, ¿alguien se atreve? Claro, ¿alguien le apuesta algo? Por favor. No, ya. Pero, ¿es fuego si nadie le apuesta nada? Yo sé que a veces uno dice como, ay, no, es que no sé. Y obviamente a veces uno no sabe, pero, ¿apuestas? A veces alguien le apunta. Si estuviésemos en presencial, yo les daría un chocolate, así, un dulce. Pero, no puedo. Así que, les puedo mandar un aplauso nomás. Pero, si no, lo veo yo. Ya. La respuesta correcta es la E. ¿Por qué? Vamos viendo afirmación por afirmación. Pero partiendo por la afirmación correcta. El valor de su velocidad, cada tres segundos, varía en cinco metros por segundo. Justo empezaron la vuelta. ¿Ven? Y te lo apostaron. Ahí se le encantan un aplauso, pero no se lo ganaron porque no se atrevieron a apostar. Entonces. Cada tres segundos varía en cinco metros por segundo. Ahí me están diciendo, por cada segundo, esto es por segundo, por segundo. Por segundo, varía cinco tercios. Varía cinco tercios la velocidad. Ya. Ahora, si yo lo quiero por tres segundos, lo multiplico por tres. Tiene lógica, porque si antes era un segundo, ahora quiero tres segundos, lo multiplico por tres. Entonces, este tres se va con este, y me queda, por cada tres segundos, varía cinco. Y es por eso que es la E. Pero, también veamos por qué las otras son incorrectas. Porque no hay nada peor que uno dice, ya, si entiendo por qué esa es correcta, pero por qué las otras no son, no están buenas. A veces uno puede pensar que más de una está buena. Así que, eso vamos a ver. Ya. La A nos dice, recorre una distancia, chao, al tiro. Chao, chao. Porque la aceleración no me dice cuánta distancia recorre. A mí la aceleración me dice cuánto cambia la velocidad. Entonces, si me dicen, recorre una distancia, su distancia, bla, 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 chao. Chao, chao, chao. Al tiro. Porque puede que tenga una aceleración de cinco tercios, pero recién todavía va muy lentito, va a un metro por segundo. O puede que tenga esa aceleración y va a mil metros por segundo. Entonces, no tengo idea. Chao, al tiro. Cada cinco segundos avanza tres metros, chao, al tiro. Lo mismo. Porque de nuevo me están hablando de la distancia. Chao. La C, estuvo sometido a una fuerza neta de tanto, tanto. No. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso sería masa por cinco tercios. Pero yo no sé la masa, así que no tengo cómo saber la fuerza. Nada que ver. Y la D, su aceleración crece en cinco tercios. No, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a saber yo cuánto cambia la aceleración si solo me dan la aceleración? Entonces, me dicen, yo voy a cinco metros por segundo. Eso no significa que mi velocidad esté cambiando en cinco metros por segundo. Eso significa que mi velocidad es cinco metros por segundo. Yo no sé cómo está cambiando. Así que por eso es la E. ¿Se entiende? ¿Dudas? Uy, les tengo caleta de preguntas de gráfico. Si a alguien no le gustan, mejor. Porque si no les gusta, es porque todavía les cuesta. Y la idea es que les salga muy fácil, porque son puntos facilitos. Así que, ya, si se entiende, otro gráfico. Y lo dejamos acá para que puedan ser libres. Ah, entendí algo, pero sí. Pero si no se entiende algo, me dicen. Y yo lo veo. Yo feliz. Para eso estamos. Hay, para los que llegaron después, yo ya pasé la lista, pero anoté las personas que llegaron después, así que las voy a, a ver si termino la clase, anotar, para que no se preocupen. Ya, veamos este ejercicio. Un auto que avanza por una carretera rectilínea tiene una velocidad, tiene una velocidad, bueno, rara la afirmación, tiene una velocidad para cada momento, dada por el siguiente gráfico. Si dividimos su recorrido en dos tramos, ¿es correcto afirmar respecto a este móvil y qué? Ya, se entiende que la división es como así. La A no es, ya, me gusta eso. Toda la razón, la A no es. ¿Por qué? Porque si volvemos a nuestro súper tabla de acá, oigan, yo les digo, esta tabla es la vida. En ningún libro sale, yo no sé por qué, pero como que yo de a poco fui como preguntándolo a los profes y bla bla bla, anotándome los diferentes tipos, porque uno no lo desduce como de la nada. Uno necesita a veces acordarse de las cosas. Así que, vemos acá, y vemos, en un gráfico velocidad versus tiempo, hay una pendiente y una línea recta cuando hay aceleración. Así que, si nos dicen la aceleración fue nula, no, porque hay pendiente. Y es un gráfico velocidad versus tiempo. Muy importante fijarse en eso, si fuese aceleración versus tiempo o posición versus tiempo, esto cambiaría. Así que, muy importante acuerdarse de eso. Ya, sigamos viendo las afirmaciones. ¿Siempre se movió en el mismo sentido? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Ya, no. ¿Alguien más? Con seguridad. ¿Están bien? No, es falso también. ¿Por qué? Porque la velocidad en el primer tramo fue negativa, y el segundo tramo fue positiva. Entonces, obviamente tiene que tener diferentes sentidos y tiene signo diferente. Así que, la segunda, tampoco. Tercera. ¿Su aceleración fue negativa en uno de los tramos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No es la C. ¿Por qué? Porque la velocidad fue negativa. La aceleración es la pendiente. Y en los dos casos, la pendiente es positiva. Si hubiese algo así o así, o pucha, no sé, así o así, o lo que sea, pero hacia el otro lado, habría aceleración negativa. Pero, acá es la pendiente la aceleración. De nuevo, oigan, de verdad que esto se lo tiene que apretar de memoria. De nuevo, acá tenemos nuestros gráficos de esta clase. Y vemos, en un gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué tenemos? La pendiente es la aceleración. Hoy no tengo notado. Esto es la pendiente. Entonces, tengo que si acá, por ejemplo, habría una M es positiva, pero si esto estuviese así, M sería negativa. Y en el ejercicio acá, no hay ninguna pendiente negativa, así que la aceleración nunca es negativa. Así que la C tampoco. A ver, ¿en los dos tramos su aceleración y velocidad tuvieron igual signo? Mentira, porque acá tenemos velocidad es positiva, aceleración es positiva. Y acá tenemos velocidad es negativa y aceleración es positiva. O sea, acá hay diferente signo. Y acá hay igual signo. Ya, seguimos. En los dos tramos, ¿su aceleración y velocidad tuvieron igual signo? Ah, esto es lo que acabo de ver ahora. Ya, no, esta era falsa. Entonces, ¿qué nos queda? La última, que es la correcta. ¿Y qué nos dice? Chuta, chuta, chuta. Primero, el auto disminuye el valor de su velocidad hasta cero, y después se mueve en sentido opuesto. Y eso es cierto, porque acá la velocidad era de menos cinco, va pasando de menos cinco hasta que llega al cero. Y después se mueve en sentido opuesto, porque el cambio de signo acá era negativo, y acá es positivo. Y por eso es la E. En todo caso, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice esta afirmación, porque el auto, en esta parte, el auto no disminuye de menos cinco a cero. Está aumentando de menos cinco a cero. Acá yo creo que debería decir rapidez. Yo creo que hay una confusión, porque menos cinco es, ya era un medio loco, ya, pero analícenlo. Piénsenlo, reflexionenlo, procesenlo, y apréndanse esto. Esto es muy importante. Esto les salva muchas preguntas. Ya, entonces acá yo no estoy de acuerdo mucho, porque la velocidad, si está pasando de menos cinco a cero, está aumentando, no está disminuyendo. Tendría que pasar de menos cinco a menos veinte para disminuir. Pero yo creo que hay una confusión y ahí debería decir rapidez. Esa es la lógica en todo caso. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Si no, son libres. ¿Tú entretenidos hacer ejercicios? Imprímanlo, anótenselo bonito, cópienlo con su letra, para que les quede como a ustedes les gusta. Lo que sea, pero esto, de verdad que apréndanse. Esto salva muchas preguntas. Y los gráficos, se los tienen que salir a través del derecho, porque los gráficos son la vida en física. Sí, obvio. Pero igual, en la página del curso, está... Ah, ¿estos? Uy, pero estos están medio feos. A ver, les borro alguna que otra cosa que está aquí, media fea, haciendo bulto. Esto, chao, chao. Estos igual están medio feos. En la página del curso, todo esto, están todos los PowerPoints enteros, si los quieren volver a revisar. Pero, obvio que le pueden tomar pantallazo también, como les acomode. Debo volver estas cosas a algo feas, pero bueno. Y esa fue la clase de hoy. ¿Le alcanzan a tomar pantallazo? Ya, bacán. Un gusto. Los que no alcanzo a poner la lista, los pongo al tiro. Y eso, que estén muy bien. Nos vemos, creo que no la próxima semana, porque hay ensayo, me parece. No estoy 100% segura, pero creo. Así que, eso. Nos estamos viendo. Y que estén muy bien. Aprendiendo, esa es la idea. No, de nada. Ustedes, estén bien. Cuídate. Muchas gracias. Gracias.